Todos se ponen de pie, todos vamos, vamos Y llegaron Todos arriba Todos arriba ¡Ve, ve, ve! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con pesa morena Mueve la cinsura A mí me gusta ver Con la sabrosura, los ojos a morir, mueve la cintura Y a mí me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza A mí me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el son Baila con sentido, como figurín, por eso que yo digo que esa negra tiene el sentido ¡Ah, sí! A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la sabrosura, que esa morera, mueve la cintura A mí me gusta ver, con la sabrosura, que esa morera, mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el son Baila con sentido, como figurín, por eso que yo digo que esa negra tiene el sentido Y tiene el swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing Y tiene el swing, y baila swing, y goza swing, que thirstyción, y goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo escucho! ¿Estamos de acuerdo? ¡Muy bien! ¡Eso es! Entonces, si le decimos moviendo la cabeza, mueva la fuerza. ¿Ya? ¡Listo! ¡Para abajo, para arriba! Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. ¡Hola! Moviendo el cintura, moviendo el cintura, moviendo el cintura, moviendo el cintura. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Vamos a mover un poquito el tramo, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de ejercicios al estilo de los camines. Hoy día han comido rico, se han engordado un poquito, y hay que bajar esos granitos, ¿ya? Y lo vamos a hacer con los camines de esta noche. Primer ejercicio, las manos arriba. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba de la mano! ¡Vamos! ¡Miren acá! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya! ¡Ok! Todos, por favor, las manos arriba, voy a cortar hasta tres, y hacemos ese movimiento, ¿ya? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Ya bajamos dos gramos! ¡Vamos a bajar dos gramos más! Siguiente ejercicio, primero observa la guía. ¡Ven acá, Carlos, por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Entendieron? Está bien, no es fácil, ¿no? Cuenta hasta tres y empezamos, ¿ah? ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 Se cansaron, creo, ¿no? Bueno, señoras y señores, esto fue todo por esta noche. Muchas gracias. Parece que estuvieron cansados. Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente, ¿ah? Cuenta, Carlos, por favor. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fácil, ¿eh? Cintura, brazo. ¿Listo? Cuento hasta tres, ¿verdad? Pero lo hacemos aburrido más rápido, ¿ah? ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 Más o menos, ¿no? Se me están desinflando un poquito. Vámonos con el último ejercicio, igual que el primero. Las manos arriba. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Pero lo vamos a hacer al doble de velocidad. ¿Ya? Cuenta, tante. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha!